La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. ¿Cuál para ti, Pedrito, es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro potencial. Ok. Pues bueno, me imagino que tal vez muchos responden esto y si no es lo que me llega, ¿no? Como la ilusión de la separación. O sea, el creer que estoy separado del otro, creer que si le hago algo al otro a mí no me va a afectar o que si alguien le hace algo al otro a mí no me afecta, ¿no? Como que eso nos ha llevado a cometer los errores más grandes que hemos cometido como humanidad, creo. Y es lo que más nos aleja de conectar con el cielo en la tierra, de alguna forma, ¿no? O sea, creo que al vernos separados, al sentir que tal vez yo valgo más o el otro vale más, nos privamos de ese regalo de compartirnos, de conectarnos. Y hay como mamíferos que somos en esas conexiones donde está la oxitocina, donde está el gozo, donde está de alguna forma el sentido. Y entonces creo que si quitamos esos velos de separación y esas historias de que no hay que tocarnos, de que no hay que abrazarnos, de que entonces podremos llegar a vivir ese paraíso que está en la tierra ya, ¿no? O sea, como que es un tema de percepción, pero ya está aquí el paraíso y también el infierno. Y tú decides cuál, ¿no? Es un estado mental, ¿no? Exactamente. El paraíso o el infierno. Así es. ¿Cómo empiezas a disolver esta ilusión de la separación en ti? Pues bueno, definitivamente a mí estas experiencias holotrópicas me han ayudado muchísimo, desde con psicodélicos hasta temas cales, meditación, todo, ¿no? En estos estados me es muy claro y lo veo con toda claridad. Y el desafío un poco está cuando volvemos, cuando no estamos ahí en ese espacio así. Y lo que a mí me ha funcionado mucho, es lo que te decía hace rato, ¿no? Es cómo le puedo hacer más fácil la vida al otro. Cómo puedo estar al servicio del otro. Y ahí se pierde esta barrera. O sea, porque ya no estoy haciéndolo para el otro, ni tampoco para mí. Es como un acto entendiendo que si ayudo al otro, me ayudo a mí mismo. Y si me ayudo a mí mismo, le ayudo al otro. Como que entras en un flujo de servicio y creo que es lo que me da sentido de alguna forma, ¿no? El estar al servicio. Me encanta. O sea, no lo dejas en un aprendizaje conceptual y nada más digo, no estamos separados, todos somos uno, sino que lo llevo a la acción. Exacto. En la medida de lo posible. Porque también, obviamente, como te decía, este filtro y este ego está ahí para algo. O sea, está bien, ¿no? Pero sí, en la medida de lo posible, como que estar para los demás, creo que ahí está la clave. Y una vez más, si todos estuviéramos para el otro, tal vez no habrían tantos problemitas. O sea, sería todo mucho más gozoso. O sea, sería todo mucho más gozoso.